Bueno chicos, estamos otra vez en el canal Estamos para hacer Este, abriendo las cajas Ya veis que queda un día 50 minutos, es decir A la 7 de la tarde que eran menos de 24 horas Ya 23 horas 59 minutos para Que se acabe esta operación Gran golpe Y como metieron las reservas pues vamos a abrir Todas las, todos los maletines Vale tío Vamos a abrir todos los maletines Para ver que cosas nos dan, así que vamos a empezar ya de ya Del tirón, vamos a ver que nos dan Vamos a abrir todas eh, todas Ojo Vale La tengo repetida, seguimos abriendo Sabéis cuando llega a 3 repetidos Eh Sale ahí abajo, abajo, justo en el centro Que tenemos 2 cartas de repetido Garantía de reserva y la tercera pues te la cambia Por algo que no tengas Tenemos a Crash Que este no la tenía Está pegando y un búho Que vale Vale A ver, seguimos Ostras Tenemos el pericia de la KN57 Ah, el que viene con las placas tú Que guapo chaval Si señor El pericia El aspecto que me voy a conseguir 5 o 10 bajas Luego lo veremos Madre mía Nomad Olega Ostras Tenemos ultra del Outlaw El pericia del Outlaw Eh, ante el peligro Habrá que verlo también Joder Si señor Eh Tengo repetido, lo cambian Y Este creo que ya la tenía O no Bueno, seguimos abriendo Le tenemos repetido Este de monarca Para ruin Seguimos abriéndolos Ojo para el firebreak Solar No le teníamos Eh Este tengo para la jungla de Xera Un poco Eh Un repetido Una pegatina Volvemos a abrir más Vale Hemos conseguido 3 muy rápidos Y nos da este Seguimos abriéndolos Quédate Otro repetido Joder 63 cajas todavía Esto ha repetido, macho Venga, te hace repetido Sigue Vamos Y nos lo puedo cambiar Joder, sí que sí Chaval Eh Vale Joder A ver, a ver, a ver Enebro Ojo Que encima este le tenía repetido De asaltante El tema vikingo de ruin Vaya, por Dios Cap 45 Mark 2 Sí señor Sí señor Una Mark 2 Ya Otra Mark 2 Que tengo ahí Ascenso Vamos a abrir Carmesí Otro repetido Seguimos abriéndolos Otro repetido Ya no nos cambia Hasta A estéril De Prophet Seguimos abriendo Ah Medieval Que esta también la tengo ya De la battery Merodeador para la serap Pasamos Migraña Ahora tengo este de legión Repetido para el Ajax 52 Blanquecino Ya nos quedan 50 Por esta Nos quedan 50 cajas Seguimos abriéndolos Trampero fantasma Este está guapo La verdad Está guapo Está chulo Mística Pegatina Seguimos abriéndolos Hungla Abrimos Caja tonta Seguimos abriéndolo Ojo Que todo repetido Nos lo cambia ya Camuflaje salpicadura Para la SAC 9 milímetros No sé Habrá que verlo también A ver Este ya tenemos repetido Energía virtual Seguimos abriéndolo Cobalto para Firebreak Vamos Si señor El camuflaje de ama Excepcional Carrera ilegal Para la SG 12 Hombre Z Personaje Jugable de blackout Tenemos un zombie de blackout Si señor Vamos allá Bueno Tenemos dos duplicados El tercer duplicado Ya sabéis otra vez No lo cambia Ahí está Cambiando Y enebro Para el Ajax Uy es Ajax Torque Vamos a ver Clásico Seguimos abriendo G37 Este El de los muertos De ruin Otro Otoño Para Zera Seguimos abriendo Jungla Para Recon Salpicadura Para la BR Otoño Para Nomad Seguimos abriendo Nos quedan 32 Asaltante Asaltante Para ruin Seguimos Oni Vale Para Otra Que no teníamos Para Zera Uno más Quedan 29 28 He hecho con esta 27 Salpicadura Salpicadura Sí Salpicadura Para la mozu Un Un gesto Bibliofónico Ni idea Vale Este no teníamos Tampoco 25 Una pegatina ahí Bastante guapa Duplicado Y esto Jungla Para la battery Aniquiladora Para Zera Pasamos Está repetido Echo Para Recon Nos quedan 20 Cascabel Dinamita Ahora vinaremos Todos Lógicamente Reino futuro Fuera Amanecer rojo Blanquecino Para Nomad Blanquecino Para Ruin Nos lo cambian Por Reto Atuendo De Firebreak Seguimos pasando Mirada espiritual Para Recon Profesional Atuendo personalizado Para Zera Fuera Otro Que nos cambian Para Oriental Para Profe Seguimos Nos quedan 12 Pasamos Solar Para Battery Quedan 11 10 No lo cambia Fuego lento Joder Otro repetido Nos quedan 8 7 Blanquecino 6 5 4 4 Explícalo para el Koshka 3 2 Ojo que nos lo cambia El último Vaya mierda Un duplicado Vale pues Vamos a ver A quien crear clase Porque hemos visto Que nos ha tocado Alguna Para la KN El Pericia El Pericia Hostia Está guapísimo A ver como cambia Hostia Está guapo Está guapo Este Comuflaje Para la KN También creo Que nos ha tocado Fosiles No Si para la KN Nos ha tocado Con conflaje ¿Verdad? Este Vale es que Hay que haber Caunflaje Que son para otras armas Y luego hay otros Que te tienen que ir tocando Si señor Que puto Vale pues Las Warfish Ah no Para la BR Creo que también Nos ha tocado algo ¿No? Si El conflaje Este azul También Está bueno Bien Otra ligera Para el Koshka También nos había tocado Se había tocado Aquí para el Koshka También Si Ahí está No No tengo Mark 2 De esta Mark 2 Nos había tocado El Outlaw Uy El Mark 2 Nos había tocado El Pericia Está muy chulo Muy chulo El estilo vaquero A ver como cambia No lo sé No lo sé No lo sé Vale Y lo otro Ya era la Mozu ¿Verdad? Era la La Cap 45 Mark 2 Que ya viene con doble De experiencia Se puede Encima Poner cualquier Camuflaje Eso está Bastante bien Cambia un poco La forma La Mozu Habíamos conseguido El camuflaje Este azulito Si Y Quiero yo por ahí Ah si La escopeta Tenemos la La pericia De esta No Ah no Este Camuflaje Que tiene algo De movimiento Está bastante guay Está bastante guay Y no sé si se ve Como por ahí No No hay más Esto Bueno Ya va a colocarle La clase esa Bueno Especialistas Menú Nos vemos aquí Al Ajax Tenemos aquí Atuendo Creo que tal que No tenemos nuevo No No tenemos nuevo Tenemos solo nuevo En En Aquí En astillado Vale En gestos Tenemos Este gesto Ase Para hacer Una Aquí Están guapos Los gestos La verdad Tenemos los gestos Grafitis Tenemos Estos Son comunes Casi todos Este Este está guapo Vale Vamos a A Battery Tenemos El multiscala Pintura Pintura de guerra Multiscala Tenemos Esta de aquí Y esta de aquí Vale Nos vamos a Crash Tenemos un Pintura de guerra Tenemos en muertos Por fin Un gran golpe Que le tengo Puesto a este No tengo nada Pues entonces Ahora han muerto ¿Qué ha llevado aquí? Mago no Puedo ponerlo de suyo ¿No? De mago Falta aquí algo de ver Pintura de guerra Ah mira Agente No se ve mucho Por el casco Ese que lleva Y esto de aquí Joder Me va a quedar Otro vez ahí El tic Vale Vamos a Firebreak A ver Que tenemos Aquí Tenemos Guerrero Hola Hola Es muy vasto Hostia Que guapo Si señor Está muy guapo Este de guerrero Chavales Está muy guapo Pintura de guerra Rayas de tigre Tenemos dos Astillado Tenemos este Y este Pero lógicamente No se ven Porque no se le ve La cara A Firebreak Así que Pues nada Nomad Multiescala Pintura de guerra Muertos Realmente Ah mira Hostia Tenemos una Vale Outrider No tenemos nada Profes Tenemos Un traje Multiescala Pinturas de guerra Multiescala También Y esta Y esta cara De agente Vale Rikon Tenemos trajes Tenemos Uno aquí En rayas de tigre Este la verdad Es que le queda Bastante bien Este traje Y multiescala Tenemos dos Pintura de guerra Tenemos este Multiescala Y a todos Nos falta Este de agente Que no le ha Que tal tic Ahí está Vamos a ruin Tenemos aquí Piel de serpiente Hostia Pero le queda Bastante bien El piel de serpiente Al ruin Le queda bastante bien Pinturas de guerra Tenemos rayas de tigre Carmesí Y piel de serpiente Tenemos aquí Uno Cascabel Diamante Atuendos Tenemos aquí Bloqueo Multiescala Tenemos uno aquí Y rayas de tigre Nada Nada Nos vamos a pinturas de guerra Y sale lo último ¿No? Sí Lo último Que es aquí En oriental Torque Tenemos traje No padre Tenemos pintura de guerra Que es en rayas de tigre Tenemos esta Y ya está Vale Que no quita el tig Tío Ah Y esa de aquí Ha estillado Vale Y cero Tampoco nada Luego Queda aquí En identidad En tarjeta de visita Y como de maricona Esa no Has asaltado nada ¿No? Ha sido bastante chulo Conseguir Esta de aquí Esta de aquí Nos faltaron tres Para conseguirlo todo Una lástima Porque no pude conseguir La ICR Max 2 Así que Pues yo lo dejaría por aquí La verdad Yo lo dejaría por aquí Porque si no No va No va No va a molar La verdad Así que Bueno Pues yo ya Me tengo que ir poniendo A sacar gameplays Y todas estas cosas Con este pedazo de arma Porque ya Ya habéis tenido con la ICR Así que nada Lo dejaré con el Rampart Max 2 La KN57 También intentaré extraer Un camufaje con el gameplay Un gameplay con el camuflaje este La VAPR Si hubiese tenido la variante Vampiro Hubiese estado muy guapa La Maddox Sus fusiles La MX9 La GKS Bueno MX9 Spitfire Cordite Saug Bueno Saug no Porque Saug ya la he sacado Si Saug ya ha saqué Un gameplay con ella Aunque no lo he comentado No lo tengo subido La Daemon Y la Switch La Switchblade X9 De aquí Tengo que sacar con el La BR-223 Y es Warfish Que las Warfish Lógicamente la haré con la Mark 2 A meter las ligeras Tengo que sacar con la Tida Que las tengo con la Tida Mark 2 Con la ADS Y con la VKM Franco tirados Los tengo que sacar con todos Al igual que os tengo que sacar Un gameplay con la Strife RK7 Garrison Mozu Cap 45 Que esta la iremos con el Con la Mark 2 En las competas iremos con la MOG SG-12 Rampage Lanzadores no va a haber Y luego aquí Un gameplay con cualquiera de estas Así que nada Espero que os haya gustado Este vídeo Si improvisado Antes de que mañana Llegué Esa Nueva operación Y nada Espero que Pues eso Que os haya gustado De verdad Nada Adiós Bueno en este momento Ahora que me estoy guardando Se estarán subiendo Los vídeos de De Gran Turismo Que visteis ayer Vale Esto lo estoy subiendo El día que empieza la nueva operación Así que Con eso lo dejo Por cierto También otra cosa que se me olvidaba Que no Corrí la de Toyota Pero es que tampoco Fui a correr la de Marcas Y no he corrido la de Marcas Porque La de Marcas empieza Mañana Bueno mañana El día que estoy subiendo esto Es decir Es miércoles Que La de Naciones Y la de Marcas Y luego el sábado Tres carreras Madre de Dios Tres carreras el sábado Estoy loco Adiós